Hola, soy Tessuo de Fenidiscom. Bienvenidos a un nuevo tutorial de la serie Moodbox. En este vamos a ver la utilización de la herramienta Mask, que es la que sirve para hacer ropa, pelo, armaduras, cascos, cualquier cosa, pero integrado en el modelo que estamos moldeando. Hay otras formas de hacer ropa, por supuesto, se puede hacer moldearse aparte o incluso traerse del 3D Studio, importarla, pero yo voy a enseñar cómo hacerla sin utilizar otro software, exclusivamente el Moodbox. Queda bastante bien y nos ahorra el tiempo de unir un objeto a otro, porque muchas veces, sobre todo la ropa, a la hora de los pliegues, hacer que una capa del cuerpo que estamos trabajando quede bien nos cuesta bastante. Bueno, empezamos. Para ello, como siempre, vamos a coger algo que tengamos en el Moodbox, por ejemplo, el Human Body. Aquí tenemos al humano. El primero que vamos a ver es cómo se haría, por ejemplo, pelo o barba. Para ello, vamos a crear otra capa. Recordad que siempre la base hay que dejarla. Os recomiendo que solo la utilicéis para, digamos, cambiar proporciones de la cara, pero nunca la modifiquéis mucho, porque es la que modifica luego al resto. Bueno, y subimos el level de polígonos. Venís de los videotutoriales anteriores, acordado, sí, D. Otro más. Aquí nos puede servir. Vamos a hacer la prueba. Bueno, nos acercamos a la cara. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer, primero, es tenemos que sacar lo que queremos que sea el pelo y la barba. Para ello, voy a utilizar, por ejemplo, la herramienta BULL. Esta lo que hace es hincha. Ponemos bajito, no queremos tampoco pasarnos. No, 6, 7, está bien. Y le damos a la cara. Procurad que sea solo la cabeza. Es que queda horrible, pero lo que estamos buscando ahora veréis el porqué. Bien, esto nos puede servir. Acordaos siempre de que el mirror esté activado, se hace la simetría, porque si no se deforma por un lado y otro no. Entonces, en vez de salir un personaje, os saldrá el hombre elefante, Joseph Merrick. Bueno, vamos a ver. Ponemos un X y, bueno, ¿veis? Ha salido un cabezón. Ahora lo que vamos a hacer, cogemos la nueva herramienta, mask. Bajamos un poco, vamos a hacer una barba y un pelo. Y veréis lo que pasa. Lo que hace Max es quitarnos la última capa que estamos haciendo. Entonces, esto nos viene muy bien a la hora de hacer contornos precisos para crear ropa, casco, barba. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, pelo. No vamos a hacerlo muy detallista, pero es para que vieseis cómo sería. Aparece ya la nariz. Aparece Churnorri. Aquí bajamos el pincel del tamaño, para ello la B. El bigotito. Bueno, y el pelo sería lo mismo. Vamos quitando. Bueno, veis la idea, ¿no? Una vez esto, ya podríais ir con las otras herramientas, por ejemplo, con Smoke. Podéis ir aplanándolo a vuestro gusto o modificando. Para que quede más real. Luego ya sería con las otras herramientas, ir dándole forma, pintándola o conseguir una fotografía de pelo en el Google, por ejemplo. Y con el stencil, como enseñé en el tutorial anterior, podríamos superponerlo. Para ello sería, por ejemplo, esto. Esto va a quedar horrible, pero es para que vieseis la idea. O sea, cogeis, esculpí. Y sería así, ¿veis? Quitamos el stencil. No lo pintaríais y tal. Bueno, esto sería, para hacer, por ejemplo, pelo. Podríais hacer pelo en el pecho o cualquier cosa. ¿Cómo sería para hacer, por ejemplo, una camisa, un jersey o una armadura de pecho? Pues lo mismo, nosotros cogemos con el pulque, aumentamos. No hace miedo de aumentar la mano o cualquier parte, porque con la herramienta Max la quitáis. ¿Veis? Hemos dado sin querer ahí. No ha aumentado la barba. Aquí, vale. Pues lo mismo, nosotros solo tenemos que coger herramienta Max. Reducimos el tamaño y haríamos el cuello del jersey o lo que queramos hacer. Armadura o... Veis que no queda muy bien, pero eso es porque estamos en este level. Estamos en el 2. Nosotros si queremos que esto quede mejor, tendríamos que ir subiendo. Perdón, estábamos en el 3. Tendríamos que ir subiendo, nos dice que es el máximo. Tendríamos que con el Lashif D ir subiendo, pero para lo que os estoy enseñando no sirve. ¿Veis? Nosotros iríamos quitando. La intensidad la tenéis aquí. También en todos los pinceles podéis mover la intensidad pulsando la M. Veis que sale una línea. Aquí la aumentáis y la empequeñecéis. La M para aumentar la profundidad y la B, el tamaño del pincel. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, si le ponemos poco profundidad, pues apenas nos quita. En cambio, si lo ponemos al máximo, pues nos quitaría un montón. ¿Veis? Nosotros vamos aquí. Ejemplo, para liberar la mano. Si no queremos que llevase guante, podéis hacer un guante, podéis hacer una manopla, podéis hacer muchas cosas. Ahí va saliendo la mano. Pues esto sería con todo. Ya esculpiendo, pues tendréis que ir haciéndole la forma de los botones, lo como quisieseis vosotros. Por ejemplo, yo cojo esto, voy a chico. Esto serviría para, más o menos, calcular, como queréis que sea, la indumentaria que queréis ponerle. Haciendo las líneas, luego utilizando más, lo metéis y quitáis exactamente lo que queréis. Otra forma muy precisa de hacer las cosas, en vez de hacerlas a mano alzadas, que es, como se dice, de hacerlas más técnicas, aquí a la derecha, veis, en las características del pincel, tenéis una cosa que es State Stroke. Que es esto, si lo activáis, lo que sale es un trazo que os prefija, digamos, la dirección de la herramienta. Es decir, por ejemplo, si yo quiero hacer, aquí esculpir algo, veis que así, pues a mano alzada. Entonces, con la precisión de una mano alzada, por ejemplo, para hacer una línea, queréis seguir el polígono este, pues costaría mucho, pues vosotros, al activar esto, os sale una línea, veis, entonces es mucho mejor para hacer contornos, por ejemplo, las armaduras y los acabados metálicos, pues esta herramienta sin el Stroke es bastante difícil de acabarla. Ahí ya podríais hacer con muchas herramientas, Wash, por ejemplo. Ponemos también el Stroke, que está puesto, veis, ya podríais hacer la forma, va saliendo la forma de un peto, por ejemplo. Podríamos hacer el pectoral. Protección de abdominales. Las dorsales. Y así seguir trabajando con el personaje. Acordaos siempre, vosotros al poner Mask, automáticamente, os lo quitan, creando, podéis crear de todo. Un ejemplo sería eso, nosotros lo dejaríamos con los brazos descubiertos, sería un guerrero. Podéis hacer una camisa, hombre, yo la ropa de tela es bastante más difícil de hacer. Yo, la verdad es que no utilizo mucho el Mask, porque yo suelo hacer las cosas con el 3D Studio y luego las importo aquí. Que eso, más adelante veréis cómo se hace. Pero os digo que la armadura, como la estáis viendo así, aunque parezca la que estamos haciendo una horterada, con el Mask queda muy bien. De hecho, mirad, a ver si tengo por aquí algo que estoy haciendo. Más fácil. Vamos a Nueva Escena. Esto nos salvamos y nos vamos, por ejemplo, al Marina Espacial que estoy haciendo. ¿Veis? Aquí, la armadura que le estoy haciendo es todo con el Mask. Yo he creado una capa superior. Y a base del Mask, subiéndole y bajando la intensidad, he hecho, digamos, los cortes de la armadura. Y luego, con otras herramientas, le vas dando la forma. ¿Veis? También serviría igual para las botas. Vosotros aumentáis. Voy a hacer unas botas. Y luego con el Mask. Realmente tendrías que ir quitando la parte que queréis. En el MoodBot es muy importante saber las herramientas que es lo que os voy a enseñar yo. O voy a intentarlo, por lo menos. Es lo más importante. Pero también tenemos que tener originalidad o creatividad. Porque a menos que seáis como los japoneses y podáis copiar algo perfecto o tengáis ideas muy claras. Por ejemplo, si yo pongo una máscara de este y se la pongo, pues entonces, digamos que mi originalidad no tiene necesidad aquí. Pero lo suyo es que tú te crees tu propia máscara. Que tú tengas un proyecto, el personaje lo hagas desde cero. Primero dibujándolo, haciendo un blueprint de su perfil y su frontal como mínimo. Y con eso trabajes. Pero de todas maneras también se puede improvisar. No lo recomiendo. Tener una idea en la cabeza y más o menos trabajar sobre ella. Porque la verdad es que es muy tedioso. Porque muchas veces llegamos a callejones sin salida. Entonces, lo que sí que recomiendo es que tengáis el proyecto siempre muy documentado. Que sepáis lo que vais a hacer. Me voy a poner aquí con el personaje. Bueno, por ahí le subo, le bajo, le quito, le pongo. Así, vais a dar vueltas. Y al final lo único que vais a conseguir es estropearlo. Bueno, pues hasta aquí el videotutorial referido a la herramienta mask. En el siguiente tutorial vamos a sacar una cara. Vamos a hacer una cara utilizando, por ejemplo, un cubo o una esfera. Os enseñaré de las dos formas. Veréis que es lo mismo. Simplemente es con las herramientas y reduciendo, aumentando, tirando, encogiendo. Y se acabó. Bueno, pues un saludo.